Bienvenidos a una edición más de su programa, es nuestra agenda deportiva. Apertura 2021, jornada 14 del fútbol mexicano, los pronósticos. Vamos a ver cuánto le atinamos a esta jornada número 14. Ya sabes que tú puedes hacer tus pronósticos y dejarlos. Juárez y el técnico de San Luis, partido que ganó Juárez. Este partido fue adelantado, entonces este resultado ya lo conocen todos. El Juárez le ganó al equipo de San Luis. Así es que vamos a seguir con el partido que viene. Y vamos a ver cómo resulta esta jornada número 14. El Juárez de la América, super líder de este torneo del fútbol mexicano. Que arranca bueno con el siguiente partido, después de que ya conocemos el resultado. Martes 5 de la tarde, el Querétaro recibe a un Monterrey que viene de dos partidos perdidos de manera consecutiva. Vamos a ver si ahora sí, pues va y le gana al Querétaro. O va y saca otro empate, porque con el Monterrey ya no sabes qué pensar. Martes 5 de la tarde por Fox, en esta jornada doble del fútbol mexicano. Así es que bueno, yo le apuesto al empate. Puebla, martes 7 de la noche, Televisión Azteca, recibe a un Mazatlán. Que allá en el Kraken, pues sí es medio peligrosón. Y el pueblo está queriendo colarse. Y el pueblo está jugando a dar lata. Y yo me voy a ganar con el equipo de Puebla ganándole. Al equipo de Mazatlán, martes 7 de la noche por Televisión Azteca. Ya sabes, tú deja tu pronóstico. A lo mejor tú le atinas mejor que yo. Nosotros haremos el martes 7 de la noche en TUT en unas águilas. Que ganan apretadamente, pero ganan. Así es que la América le va a ganar al Santos. A pesar de que el Santos haga mejores partidos. En el Azteca, la América tiene que imponer condiciones como lo ha hecho a lo largo de este torneo. Y del torneo que ya concluyó. América ganándole al equipo de Santos. Nosotros tenemos el martes 9 de la noche. El Atlas recibe a un Cruz Azul bipolar que de campeón ahora ya no sabe ganar. Ya es puro empate. De repente gana, pero el Atlas también viene a perder. Y a ver, ¿empate entre estos dos o gana el Atlas? No. Pues tú por lo que tú creas que va a suceder. Yo me quedo con el equipo de Atlas ganando el equipo de Cruz Azul martes 9 de la noche por TUT DN. Nosotros tenemos el Toluca miércoles 7 de la noche por TUT DN. Recibiendo a un Necaxa que pues pudieron cambiar de técnico, pero siguen por las mismas. Volvieron a perder allá y en su casa. Y allá en la casa del Diablo se van a llevar, pues no sé cuántos goles, pero sí va a ganar el Toluca. Váyalo usted al Toluca. Y no creo que el Necaxa pues vaya a ser ni más. Pero tenemos el León miércoles 7 de la noche por Fox. Que viene de ganarle al mismísimo Monterrey. Y allá en el Gigante de Acero, que ponga ojo en América, que vea cómo le ganó el León al equipo de Monterrey. Bueno, miércoles 7 de la noche por Fox. Pues el León debe de ganarle a los Pumas, ¿no? Digo, la lógica debe de imponerse, pero en este torneo la lógica no existe. Así que cualquier cosa puede suceder. Nosotros vamos el Tigres miércoles 9 de la noche por TUT DN recibe al Pachuca. Tigres que viene de empatar con Cruz Azul allá en el Estadio Azteca. Y el Pachuca muchas veces se le indigesta al Tigres. Pero bueno, yo me voy a quedar con el Tigres a ver si en esta ocasión gana o sale con otro clásico empate. Vamos a ver qué se hace con el Tigres y el Pachuca. Lo tenemos miércoles 9 de la noche por Fox. Chivas que está en una encrucijada. Y el Tijuana que no hace nada, pero yo creo que el Tijuana al Chivas sí le va a ganar, güey. Bueno, eso creo. Pero tú puedes irle al empate o puedes irle a que gana Guadalajara. Lo que tú crees que va a suceder. Muchas gracias por escuchar tus pronósticos. Si no te has suscrito, suscríbete y síguenos a través de la Red Periodismo.